No cabe duda que siguen, siguen los chismes y la polémica entre Gabriel Soto e Irina Baeva, después del pleito y de los problemas que tuvo Gabriel Soto al divorciarse de Geraldine Bazan, y solo por la infidelidad que él tuvo con ella y la engañó con Irina Baeva. Después de algunos meses de que se divorció, está feliz de la vida Gabriel Soto presumiendo su amor. El tanto Irina Baeva hace en varios spots, imágenes y también publicaciones en sus redes sociales y también en sus historias. Presumiendo su gran amor, ya no esconden nada, sin tapujos, ellos están felices de la vida, pues parece ser que las cosas van hirviendo en popa, pues tanto Irina Baeva como Gabriel Soto están totalmente felices, presumen su gran amor. Sin embargo, existen algunos argumentos que Gabriel Soto pasa poco tiempo con sus hijas, incluso hay rumores de que solamente los ve a lo mejor algunos fines de semana. Incluso también lleva a sus hijas a Acapulco, donde tiene su casa. Pero varios medios y rumores en las redes sociales y también en la prensa, comentan que se la pasa más tiempo con Irina Baeva. Aquí tenemos una prueba de que Gabriel Soto prefirió ir al cine, a la premier de una famosa película donde aparece una lamparita. Sí, una que protagoniza a Will Smith. Precisamente, Irina Baeva presumió en sus historias que Gabriel Soto la llevó a ver la premier de esta clásica película y taquillera. Pues Gabriel Soto prefirió llevar a Irina Baeva y no a sus hijas. Sin embargo, todos los usuarios y también la polémica han criticado al actor que prefiriera llevar a Irina Baeva que a sus hijas. A una película, pues muy clásica y también de niños y de adolescentes. Ellos estuvieron en la premier, Irina Baeva lo presume aquí en sus redes sociales. Si ven las fotos, se ven un poco flácidas debido a que fueron historias de Instagram. Estas fotos están solamente 24 horas en la red social y después las eliminan. Sin embargo, aquí te tengo la exclusiva de las fotografías y de lo que publicó Irina Baeva, puesto que ella se siente contenta y dice que hasta que la llevaron a ver la película. También Gabriel Soto está a su lado entrando al cine y a la premier. Esto fue lo que presumió Irina Baeva. Hasta ahora sabemos que anteriormente, cuando Gabriel Soto estaba casado con Geraldine Bazán, Irina Baeva presumía y ponía imágenes indirectas para Geraldine. Parece ser que ahora estará haciendo lo mismo. Ahora estará presumiendo que Gabriel Soto la lleva al cine. Está más tiempo con ella y no está más tiempo Gabriel Soto con sus hijas, quienes también les pasa una generosa pensión a Geraldine Bazán para poder mantener a sus hijas y tener un mejor nivel de vida para ellas. Sin embargo, muchos usuarios comentaron que Irina Baeva está mostrando otra vez mensajes indirectos, restregándole en la cara a Geraldine Bazán y a sus hijas que Gabriel Soto está más tiempo con ella. Incluso que la lleva a ver las películas y las premieres, cosa que también los papás comúnmente llevan a sus hijos a ver este tipo de premieres y de películas clásicas. Sin embargo, aquí te muestro todos los detalles y las imágenes que puso Irina Baeva en exclusiva. Como siempre, los mejores reportajes en este canal. Ahora, falta ver la opinión de Geraldine Bazán o incluso de Gabriel Soto. Si es verdad que pasa más tiempo con sus hijas o con Irina Baeva. Pues aquí algunas pruebas de que sus viajes, sus últimos viajes también, sus paseos han sido con Irina Baeva. Aquí están las pruebas y te las muestro en este canal. Por favor, si te gusta el video, dale like, presiona la campanita para que no te pierdas más videos como este y te suscribas. También, espero tu comentario para saber qué opinas del video. Todos los comentarios son bien recibidos, ya que ustedes son los que hacen que este canal siga creciendo. Por favor, dale like y nosotros nos vemos en nuestro próximo capítulo.